La verdad es una palabra de solo seis letras, pero es la más importante de nuestra campaña. Por eso, en estos días de incertidumbre por los temas de la inhabilidad, la verdad de nuestros principios, la verdad de nuestro comportamiento, la verdad de nuestra nueva forma de hacer política, nos permiten, con la frente en alto y mirando a los ojos, decirles que nuestra campaña vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar con mayor fuerza, mayor convicción y mayor voluntad. Hoy es el día para nosotros del comienzo del triunfo. Hemos recorrido la ciudad, sus barrios, sus calles, sus parques. Hemos planteado las propuestas para encontrar soluciones a los problemas de nuestra ciudad. La verdad es que vienen días duros y difíciles. La verdad no tenemos mayores recursos económicos para comunicar nuestras ideas, pero contamos con el recurso más importante, la esperanza. La esperanza de cientos de miles de habitantes de Bogotá que quieren que en nuestra ciudad sucedan cosas. Con ellos transmitiremos nuestro mensaje, voz a voz, en cada esquina, en cada semáforo, en cada lugar de Bogotá. Y así vamos a lograr dar la batalla, la de las ideas, la de las propuestas y la de las soluciones que necesita nuestra capital. Para terminar, quiero hacer énfasis y decirlo con toda claridad que esta campaña no es de izquierda ni de derecha, ni de arriba ni de abajo. No es de maquinarias, no es de politiquería. Sí es una campaña plural. Esta campaña también es una campaña de esperanza. Esta campaña es de hacer de Bogotá la mejor ciudad para vivir. Y la verdad, lo digo con cabeza y con corazón, vamos a ganar el próximo 29 de octubre. Con toda por Bogotá.